El portavoz del PIL en el cabildo de Lanzarote, Ramón Bermúdez, adelantó ayer en la tertulia de Café de Periodistas que el proceso de externalización de la gestión del agua en Lanzarote finalizará en los juzgados. Señores, que no es lo que se está vendiendo que parece que estos son logros. Ojalá el agua vaya bien, el agua es responsabilidad municipal, es verdad que Lanzarote se gestiona a través de un consorcio, pero desde luego también en Tenerife y en Gran Canaria se vendió el tema del agua hace un par de años como la mejor gestión y mira dónde están en estos momentos. Yo estoy convencido, Ramón Bermúdez está convencido con lo que ha pasado, que el tema del agua en la isla de Lanzarote y cuando pasan estos dos años que tienen bloqueada la subida de tarifas hasta que pasen las elecciones, va a terminar en la vida medular en los juzgados. Bermúdez criticó también la tardanza que está sufriendo la aprobación del plan especial de la Ageria. Pero no solo el PIO, el plan especial de la Ageria no sabemos nada. Un tema caído que ha venido, que debe venir al cabildo, en el cabildo no sabemos nada. Algunos ciudadanos no han manifestado que han salido anuncios en prensa de que está información pública, pasan al cabildo y no lo encuentran y dan luego un tema que preocupa también, no solo al propio cabildo sino a los ayuntamientos que está afectado porque ahí hay muchos intereses privados, particulares que deben conocer los ciudadanos. Y como eso, pues más de lo mismo. Ramón Bermúdez también habló de la falta de transparencia y la lentitud y paralización del PIOT.